Los edificios cero energía, bueno, es difícil hablar de plazos, pero lo que sí vemos claro es que va a haber un cambio desde las directivas de la Unión Europea, un cambio de política muy orientado a conseguir estos edificios cero energía o edificios de consumo de energía casi nulo, como se define en la normativa, y nosotros estamos trabajando, pensamos que estamos aún lejos de conseguir llegar a estos edificios, se necesita un cambio de tecnología, casi de mentalidad, un cambio muy profundo, pero se están haciendo avances bastante rápidos y nosotros estamos trabajando para que en pocos años podamos llegar a tener edificios incluso de energía positiva, es decir, que contribuyan, que en vez de ser un sumidero de energía, contribuyan a la generación de energía mediante fuentes renovables.